Música Hola ma, como estas? Bien Amigos mio Hoy es un día muy especial porque Porque Vamos a ir a A ver a un artista que a mi me encanta mucho Y en estos momentos Voy a empezar a comentar Esta pequeña travesía Es 21 de Diciembre Los Angeles, California Y vamos a ver que suceden Música 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 Amigos míos Me encuentro en el Steadwood Center Vine a ver a Lindsey Stirling La verdad no pensé el estar aquí Todo eso se cumple y pues vamos a ver que Que este pequeño comentar Vamos a ver que pues sigue La primera vez que voy a ver a Lindsey El artista que Que sigo hace 2, 3 años más o menos Así cerramos con brushy ahora Esta noche, esta Este día tan genial Vaya no? Pues acompáñenos a ver que aún hay Música 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 Me encanta eso. Especialmente porque escribí este álbum todo el año. Y eso fue algo que nunca pensé antes. El hecho de que la mayoría de los álbumes de los álbumes son pintados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!